No, fue el sinker, una reta, nada más la tiré y me la sacó. Oye, oye el tipo, que yo le fui, yo le fui. Yo le fui, yo le fui, yo le fui, yo le fui. swing medio malo, porque está haciendo omisiones. ¡Eh, DJ! Eso es lo que yo digo, si hubiese sido, ellos la sacan a bola. ¡Eh, no le tiré a esa, espérate! ¡Eh, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Bueno! ¡Ya lo saben! ¡Nada más de favorita! ¡Sonó bonito! ¡Pah! Cuando te le dio con Lindor. Yo lo tenía bateando a tres y pico y mire cómo lo tengo. Y aquí está Eli Delacruz. Eli May, back to work. They say he went. Well, he's back out here for the third, and after the first couple of innings, pretty rough. I think the skipper's looking for him to give him a little bit of length, see if he can save the bullpen some. Check swing, but he went too far. 0-2. Here comes the pinch. Ahora, ¿cómo él le dio sabor en el piso? Ahí es lo que yo me pregunto. ¡Mira! Y no... No, y nosotros le estamos dando así y no caen de gina. ¡EF! ¡Y qué pasó, DJ! ¡HOW! 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 pero le ha hecho el Juan también no, 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 pero yo vi que él iba a coger la bola y se echó para atrás y si me ha tirado pajones en la boca me ha pasado a mí, me ha pasado pero ni Gil le hemos dado a nosotros y el mismo piche, no, no, no no, esto increíble miren, miren, miren le damos bien no, no, no que es hora por los menús y verdad bueno, DJ, DJ que no den mercy room, pero de aquí no nos vamos hasta que no le hagamos que sea otra carrera a esta gente un 8 pareció DJ ahí señores, no entran a palo de una beta gente, bueno, no entran a palo a mí si, coño, pero así, pero usted ve, no, 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 pero como el tipo le dio la ley primero y esa bola corriendo y miren, 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 es un periódico, miren, miren Ya, mira eso Ahí, perdiándolo, perdiándolo Lo saco Desde el bullpen No, tiene un retón bonito Este es un retón que si le dan a ese tigre Se mueve en la recta de él ¿Por qué no estaba calentado? ¿Sabíais? Es más seguro Oh Este hombre no le va a hacer nada La carreta, bien Una cártica de este pinchecito diamante tiene que ser buena Sí Porque es que él tiene el split El split es el de Leano 24 millas Yo no había visto un split tan duro así Esa es para doble play, ponga la batia, es muerto Christian Bethencourt Just missed Hosmer, el jugador al primero, con un gol en el inicio Diablo, ¿qué? Ya, pero como le dio con ese jugador de oro No, 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 no ¿Qué fue, Bibi? ¿Qué fue, Daun? ¿Te gusta el Vespa? ¿Te gusta el Vespa? ¿Te gusta el Vespa? ¿Te gusta? ¿El qué? ¡Todo Vespa! ¡Todo Vespa! Apaga esa luz papi del pasillo ahí ¡Todo Vespa! ¡Todo Vespa! ¡Todo Vespa! ¡Todo Vespa! No, donde va a tener un segundo No, pero si tú, pero si tú quieres más de los, eh de los justos de los usuarios tú dices porque de los leyes señores no iré lo llevan a esta gente vamos a romperse de nos iré venga mira mira con un periódico ahí lo subí fuerte si hay vamos vamos tira 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 y estos tigres esperando tanto ahora este maricón no 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 sabó la rapa a que no lo subí el piscina el pitch diablo y que no giren no 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 sí pero que le damos le damos bien y de frente y líneas sino no no hombre pues de ahí yo le di bien ahí suba ese sinker para que tú veas eso fue para que no ponchalos eso fue para que no ponchalos señores los tigres no están dando la madre señores ya pero por lo que le dio ahí abajo esta bola así que va a ganar gol de besta y tú dices ahora que sacramento se lo lleve manín mira es tú sabes sí pero como quiera él él estaba tirando ley a esa bola ley ley tú ley ahí y ahí le dio que perfecto Diego Castillo Lindor on the first one away here in the fifth here's a speed threat Ken Griffey Jr and the first pitch misses for ball one Griffey was an instant sensation when he burst onto the major league scene back in 1989 a sweet swinging 19 year old kid and he got to play alongside his dad he was a special player next pitch is outside and in his rookie year it was already clear that Ken Griffey Jr. was a generational talent a bona fide five-pull player and every one of the best schools was elite ah no, no, yo no le voy a tirar a reta no vamos allá coño no con Lindor yo no le voy a tirar a reta porque con Lindor fue que me le dio la madre como le dio esta bola ahí abajo de DJ como le dio dale a esa también no no coño DJ hasta no gira el tiene en a uno si si hay que darlo ahora el hit no 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 pero nosotros pero ajá mega nosotros nosotros siempre nos tenemos que ganar de DJ pues nosotros ganamos siempre cada vez que jugamos los últimos tigres que nos fueron a nosotros de tantos palos que le dimos a DJ hasta frisar en el juego y tenía mejor equipo que nosotros o tigres no porque mira uno le da le da bien y es de frente no se gira el muchacho no gira el balón no llevan y dirán ellos vamos a ponerlo para que para que se desesperen eso bola balborón para allá mira no 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 por ahí se ve que no lo pasé ay santísimo ahora fue que le den permiso la cama la mujer no 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 está increíble Over to Hosmer. Inning over. All set for the start of the inning. Stepping in, Jazz Chisholm Jr. Castillo, back to work. Swing and a miss as he was out front. You know, it's no surprise that Jazz Chisholm Jr. is good at baseball. His grandmother, Patricia Cokley, actually played shortstop for the Bahamian National Softball Team. And get this, she didn't retire until her 60th birthday. She started to play soft toss with Jazz when he was only two years old. And now the DH, Joey Gallo. Foul ball. Gallo goes 6 feet 5 inches, 250 pounds. And he's usually in the outfield. Today he's the DH. Popped up foul territory behind the play. And that's a foul ball. You know, people don't realize how far the jog is from the dugout to the outfield position. And if you're playing in Oakland, man, it's a country mile to get out there. So for him to be able to be the DH today, that is really a nice day off. Next offering is foul back. And a ball and two strikes. Swing and a pop-up. Foul territory for the catcher. And they take care of Gallo for the out. Two down. Two outs, bases empty. Eric Hosmer getting ready to hit. One for two. Sharp grounder. That's through for a base hit. And now the catcher comes up to him. Christian Bethencourt. Smoked on the ground a second. They take the force out. Out number three. And welcome back. And now the center fielder, Joey Gallo. Joey Gallo. And a pitch. And that's in for a strike. I'm impressed by the number of first pitch strikes. He's not afraid of contact. Some guys, they'll nibble just because they don't want to get hit hard. That's not what we're seeing here. Right-hander kicks deals. Swings and misses struck him out. Here's the catcher, Christian Bethencourt. Hidde well, but flyed out to the deepest part of the outfield his first time. And that was just misses of all endo strikes. It's all good. And that's all. Hasta no gire, lo llevamos ya, y Dios mío. Ah, pero mira que nosotros le damos, ¿verdad? Y es así, para arriba. Y de frente. pero tú no viste el otro que yo le di con Chipper Young y fue a la mano del centerfield el número 24 ese de los de los sacramentos como que se llama ese muerto que se puso a hablar de LeBron es bueno ese tigre y se pone a hablar disparate es lo que yo digo porque si fuera una estrella también que hablara le di la cruz so they turn to the lefty in this spot Andrew Chaffin he has a great slider with tons of movement going along and that's him for a strike pitch misses one and two to count that's down and in spoils that one and it remains two and two and now the lefty gets a piece and stays alive next pitch is in the dirt and it's three and two next offering is fouled back three two once a nueve ahora los Lakers ganando no no pero como le dio esta bola ahí ahí se fue ahí se friso el juego fue diable no no me fijé en verdad que no yo puse este zurdo este zurdo no tira nada oye se fue oye se fue quien usted cree que quien usted cree que ganan este año and it's second in the air out towards right center Gallo sprinting for this one makes a nice running catch runner tags up for third and he moves up to third now two away so here's the cleanup hitter Ken Griffey Jr one for three el aire el aire si se lo hubiera dejado más suave me la saca ahora diable yo no hay bases de swing dije ahora no ponen un dembow esta gente ni nada aquí en el juego no que no ponen un dembow una música coño de uno si yo digo que los certis están muy nuevos van hasta igual que el año que vi pasado los certis yo no creo que van para ningún lado tampoco verdad que no porque es que desde que doblan a este iron tú sabes que que no hacen nada los otros porque es que ellos le ganan a atlanta porque es que no lo doblaban a este iron no gire el vale no me mira que no metieron ahora ay santo y el pitch good eye right there déjame poner a alguien en el bupe en el pere 6 a 0 y no gire el muchacho no gire el oye me le damos la madre y el al pecho y así de frente mira el perfect game ya no tienen perfect game si también deberamos comerse perales ya ay mira es así nada más con el retón le va a venir usted verá con el retón ven vamos allá coño vamos allá ahí me fui para home no no diablos si no 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 es que es muy lento y el estilo es uno silver el estilo ay 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 coño dejar un chisma para adentro para que tú veas diablo dj ay dios mío que malo estoy dios mío que muerto yo soy no no lo que le saca a dj ese hombre diablo mire si hombre coño vamos a vamos a quitar ese piche ya dj porque que es que va no tira 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 bien diablo llego eso es mire mirese mirese que le va a dar la boca mirese que le está cogiendo el paso mirese mirese en la boca le va a dar mirese mirese y y y y y esta posición así y y y y y y y y como le dio es lo que yo digo esa bola y no 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 si se lo tira alto arriba lo vas lo vacía no malo 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 y le dio lo que yo digo yo hago el swing late con él así que yo doy gina más pues no lo mire nada no lo mire ya pero yo sentí que yo hice ese swing bien no hombre yo estoy yo y yo no puedo meter más oa de que rangen así como yo estoy no hay que irán a tira no blanquearon dj no dj viene batería buena ahora tenemos que hacer aunque sea una así a jovencito soto 26 años Un bichito No, es que es Eli de la Cruz Eli de la Cruz Si no, pero que Eli de la Cruz cuando te lo ve parece un desacatado En la entrevista Y está en triple A ¿Verdad que sí? Todavía O ya lo subieron Déjeme darle Es que son todos derechos Es que ellos le meten la mierda a uno No, 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 esto es increíble O sea, mira Esto es increíble, esto es increíble Y grande que tiene el PCI a Mariano Se la saca y vio abajo ese PCI a usted Si le había dado bien Si le había dado good la saca a bola Hoy no era el día de nosotros Hoy no era el día de nosotros 6 a 0 Mira Yo estaba esperando otro lanzamiento De verdad que sí No, 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 no 3 se gino bien esa gente Ustedes Que rapa nos dieron No, no, no No, no No, no No, no